Lo que escuchas a continuación no es producto de tu imaginación, es Rubén Llanes, el DJ latino. Quedarme a tu lado no me dio buen resultado, siento decirte que al final el sueño ha funcionado. Puedes darte cuenta, quien perdió más de la cuenta, fuiste tú, te quedas sin amor, si es que sientes ausencia, quieres que en mi corazón, para tanta desilusión, él no fue diseñado. Si esto fue un juego, me diste por lo menos regalando un corazón de acero, y siempre fuiste tú. Que lastimó mi corazón, mi lupo y yo el primero, te amaba de verdad. Y ahora solo el sentimiento en mi tu pedo es provocarme, hoy vuelvo a respirar. Gracias a ti, a toda tu maldad, hoy no puedo reemplazarte. ¿Quién iba a imaginar? Necesitaba otras caricias para no olvidarte. Si esto fue un juego, te diste por lo menos regalando un corazón de acero, y siempre fuiste tú. Que lastimó mi corazón, mi lupo y yo el primero, te amaba de verdad. Cada solo el sentimiento en mi tu pedo es provocarme, hoy vuelvo a respirar. Gracias a ti, a toda tu maldad, tu ilusión, reemplazarte. ¿Quién iba a imaginar? Necesitaba otras caricias para no olvidarte. ¿Quién iba a imaginar? 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 Caricias y besos que no volverán. Caricias y besos que no struggle. Caricias y besos que no vuelvan, esas caricias, que no volverán. No conocía siempre, yo también nada. , , , , , , , , , ,, Your sonido al abierto. Que nunca podía Hacerme daño contándole Que si supieras Quien soy yo se moriría Que depende De ti Que depende de ti Para otra vez Amor No te dejes la llave Dentro del corazón No te vayas Dejando mi Tante paz De caricias y besos Que no volverán Si no eres amor No te dejes la llave Dentro del corazón No te vayas Dejando mi Tante paz De caricias y besos Que no volverán Rubén Rubén Yane El nivel superior Al que todos Quieren llegar Tomaré tu mano Dulcemente Y hablaré de amor Mientras bailamos Cosas del ayer Cosas del ayer Nos decimos nada Porque ahora Ha llegado La mirada Tómame la mano Tómame la mano Suavemente Dime que me amas Mientras bailas Besos y caricias Solo espero Quiero sentir Tu respiración Toma mi mano Suave y dulcemente Es que sentir Que nuestro amor Existe En la realidad Lo entregas Todo Y que estás De mi Realmente Enamorada Ay 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 Amor Que ahora las palabras No nos dicen nada Ay Ay Amor Que ahora solo Hablan las miradas Ay 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 amor Que ahora las palabras Nos desvalan Ay 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 Amor Que ahora nos encienden Las miradas Ay 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 Amor Ay 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 Amor Ya no me digas Nada Ay 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 Amor Ven Demuestra Dime que estás De mi Idealmente Enamorada Ay 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 Amor Hazme sentir Que nuestro amor existe Ay 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 Amor Que en realidad Lo entregas Todo Como siempre Lo hiciste Seguro Guayacá 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 tube Más 刚 Amor 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 Ay, 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 amor Tómame de la mano dulcemente Ay, 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 amor Acércate a mí, yo quiero hablarte de amor Ay, 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 amor Dime aunque sea mentira que me amas por favor Ay, 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 amor Quiero apoyarte contra mi pecho Aunque quizá no llegue tu lecho Ay, 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 amor Amor, 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 amor Ay, 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 amor Y es que ahora es cuando hablan las miradas Rubén Yane, el DJ Latino Amor Amanecí contigo por primera vez Tú duermes, yo te miro No lo puedo creer Que te pueda amar en la forma que te amé Estamos en la cama Después de hacerte el amor Mi cuerpo ya es tu cuerpo Mi piel, tu piel Me entregaste tu docencia por primera vez Amanecí contigo Tómame de la mano Deja volar tus sueños Mi corazón atado Y amanecí contigo Somos enamorados Entra en otro mundo Besándose en los labios Me amas Me amas Te amo El sueño comenzó Mi vida ya es tu vida Tu ser Mi ser Y ahora quiero yo vivir amándote Amanecí contigo Tómame de la mano Deja volar tus sueños Que corazón atado Y amanecí contigo Somos enamorados Entra en otro mundo Besándose en los labios Y amanecí contigo Me entregaste tu inocencia Ay, qué cuerpo tan divino Y amanecí contigo Es dudarte poco a poco Y amanecí contigo Me dejaste lo frío Y amanecí contigo No sientas pena Anda, mi nena Y vamos a amarnos Y amanecí contigo Sentir los calientes de tu cuerpo Cuando goza con el niño Y amanecí contigo Y amanecí contigo Y amanecí contigo Seguro mujer Que hoy eres feliz Que nada de ayer Hoy te hace llorar Tú con él El tiempo corre Yo te espero Pero tú con él Ya no recuerdas Mis locuras Ni el amor aquel Estás tranquila Lo mereces Siempre fuiste bien Tú con él Tú con él No me sorprendí Sospechaba Terminar así Yo solamente fui la excusa Para hacerle ver Que tú podrías Si querías Vivir sin tu amor Perdóname Perdóname No me di cuenta De ese juego Y me enamoré Después fue tarde No podía Ya volver A estar Y te quería Cada día más y más Seguro mujer Que hoy eres feliz Que puedes hacer Lo que quieras Tú con él Ya me has contado Que estás linda Mucho más Que ayer Que no me odias Y preguntas Siempre algo de mí Al fin y al cabo Un poquito Yo me hice querer Yo me hice querer Discúlpame Aquellos celos Tan intensos Que sentí Por ti Estaba loco Casi loco Por aquel amor Y ayer poco tiempo Para siempre Lo perdí Aún recuerdo Romance Que viviste conmigo Yo sé que jugaste Con mis sentimientos Romance Romance Todo fue un juego Que tuviste conmigo Romance Romance Pero en ese juego Yo me enamoré Romance Romance Yo no me di cuenta Escucha mujer Romance Romance Pero te lo juro Mamita desperté Y ayer Gracias por ver el video. No, no, ya no recuerdas mis locuras y el amor a aquel. No, no, yo solamente fui la excusa para hacerle ver. No, no, que tú podías y tú querías vivir sin él. No, no, en el juego del amor unos vienen y otros van. Calidad para la calidad. Rubén Llanes, el DJ latino. Chulo. Eres el amor más bonito que tengo. La verdad en la cual me mantengo. Eres el sentir que me hace vivir. Lleno de ilusiones y motivaciones nuevos para mí. Tienes. Tienes. Tienes tus ojos mi fe y esperanza. Esa magia que nunca se cansa. Llevas en tu ser. Tanto que aprender. Pero con mis brazos llevaré tus pasos. Tienes. Tienes tus becas. Tienes tus premios. Tienes tus fight. Tienes tus sueños. Tienes tus sueños. Dispidación de mi vida, que eres para mí Es la luz que a mi vida encendida, eres todo y siempre algo más Cuando yo veo en las mañanas, las sonrisas que me dan Que eres para mí, para mí La mujer preferida, la que me hace vivir Que eres para mí, para mí De mi jardín, la rosa, que me hace sentir Que eres para mí, para mí La ilusión de mi vida, la que me hace feliz Oye, prenda linda, de nuevo Y dice Música Música Yo me levanto por la mañana, me doy un baño y me perfumo Me como un buen desayuno y no hago más nada Después yo leo la prensa, yo leo hasta las estrellas Porque me pongo a ver novela y no hago más nada Más nada A la hora de las doce, yo me como un buen almuerzo De arroz con habichuela y carne guisa y no hago más nada Después me voy a la vaca, a dormir una siestita Y a veces duermo dos horas y a veces más y no hago más nada Y me levanto como a las tres Y me tomo un buen café Me fumo un cigarrillo y cojo mi guitarra y me pongo a cantar A la la, 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 a la la Y a la hora de la comida, me prepara mi mujer Viste con papas fritas, con ensalada y mil cosas más Me lo mando y no hago más nada Luego me voy al balcón, cual si fuera un gran señor A mecerme en el sillón, con mi mujer, a practicar Ay, cuando se me pega el sueño Enseguidita me voy a acostar Y duermo hasta por la mañana y no hago más nada ¡Manda! Que vuelve a vivir así, con viento y sin trabajar Oigan, yo nunca he doblado el lobo y no pierda su tiempo, no voy a cambiar ¿Qué va? Que vuelve a vivir así, con viento y sin trabajar Señores, si yo estoy declarado y vuelve así Mi mujer que le mantenga, oíste Que vuelve a vivir así, con viento y sin trabajar Que vuelve, que vuelve, que vuelve, que vuelve a vivir la vida Comiendo, durmiendo y no haciendo nada Oiga compadre, usted sabe lo que es estar en un sillón Mese que te mece Esperando que lleguen los bujones, el golpear Y el seguro social, así cualquiera Soy el rey de la alegría Que es que te ponga rosa, mamá Periquito Pimpín Periquito Pimpán Cuando, cuando yo llego a la salsa Yo me gritan, yo oye que voy a generar Periquito Pimpín Periquito Pimpán Si me atajan por el aire En el vuelo por el mar Yo soy aguamán Periquito Pimpín Periquito Pimpán Siempre he de buscar el truco Para poderme volar Me tienen en vigilancia No quieren dejarme entrar Dicen que soy ilegal Periquito Pimpín Y las puertas me quieren cerrar Periquito Pimpín Me gusta la rumba Me gusta tocar Lo mío es la música Lo mío es poner La gente hago hacer Cuando el truco Cuando enche el truco Celsa comió que está La gente se anima Bailan y saltan Y gritan a coro Llegó el general Ese es Periquito Pimpín Y ese hay que dejarlo entrar DJ Rubén Llanes Mua ha 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 Gracias.